...para los fines que usted ha señalado en su discurso. A continuación le voy a ofrecer la palabra al diputado don Gastón Saavedra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, vengo a saludar a los habitantes y autoridades de la comuna de Tomé al cumplir sus 474 años de vida. El 27 de septiembre de 1544, don Juan Bautista Pastene, Tomé, armado como estaba, con andarga embarazada y espalda desnuda, dijo, comillas, tomó posesión de estas tierras y provincias en nombre de su majestad y del gobernador Pedro Valdivia. Sin embargo, la fecha se ha establecido un tanto convencionalmente para fijar el descubrimiento de Tomé es el 30 de septiembre, según decreto alcaldicio número 226 del año 1983. Tomé, como expresión geográfica y económica, se originó a partir de la encomienda de los indios, con el descubrimiento del oro en California. Se acelera el desarrollo de los molinos, con lo que consolida el desarrollo comercial e industrial del puerto de Tomé, que surge de un muelle que fue construido en Villavista el año 1849. Tomé tuvo en el pasado una importancia extraordinaria. Primero fue el puerto de salida obligado del trigo, llevándose en 1871 a exportar el 90,95% de la producción nacional y el vino que se producía en abundancia en las zonas de Coelemu, Rafael, Guarilihue y Rankil. Luego se convierte en el puerto de harina, al instalarse numerosos molinos, entre ellos California, Coyen, Caracol y Villavista. A la molinería sigue la industria de la curtiembre, la jabonería, la tonelería. La actividad naviera era también muy importante. Según consta, en documento de la época, en 1872 habrían entrado al puerto 357 barcos, con un total de 177.819 toneladas. El auge alcanzado por las industrias textiles de Paños Villavista, Sociedad de Paños Ovejas y Fábrica Italoamericana de Paños hicieron acreedora al título de puerto textil de Chile. Finalmente, quiero expresar mi compromiso y me saludo a la población de Tomé frente a este nuevo hito histórico. Muchas gracias, señor diputado. Si al señor diputado le parece, enviaremos entonces un oficio al señor alcalde de la comuna de Tomé transmitiéndole copia del discurso que usted ha dado en esta Cámara con la adhesión de los diputados que levantan la mano. A continuación, en el turno siguiente, corresponde el uso de la palabra hasta por 4 minutos 39 segundos al Comité de Revolución Democrática. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. A continuación, corresponde el uso de la palabra en esta hora de incidentes hasta por 3 minutos 29 segundos al Partido Comunista.